¡Saludos! ¡Bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo! Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. Vamos, absolutamente ideal para jugar al fútbol. El Ibrox Park siempre recibe elogios por su estupendo ambiente y la verdad es que los aficionados locales nunca paran de animar. Nos encontramos con un esquema con tres arriba. ¿Algo que comentar al respecto, Roldini? Sí, es un sistema que ha demostrado funcionar especialmente bien siempre que se juegue con buen ritmo y hombres habilitados en banda. Será esencial que el equipo haga funcionar la combinación entre defensas y extremos. Esto es algo que es importante recalcar. Espero mucho movimiento con defensas sumadas al ataque y desblando a los hombres en banda para pasar al medio y dar intensidad al ataque. ¡Ya rueda la pelota! Balón para arriba. Busca una buena jugada. Cambio de orientación. Cambia el juego hacia una posición en la banda. Pueden tener una buena ocasión. Balón atrás. Vuelca hacia la derecha. ¡Puede aquí estará! Aparece para alejar el peligro. Esa ha sido la primera ocasión del partido. Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. ¿Quién lo intenta? No han conseguido transformarla. Les falta todavía un poquito de rinda, eso está claro. Pero están consiguiendo enlazar buenas jugadas de ataque. Nacho Fernández. El guardameta la manda lejos. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. ¡Le pega duro! La defensa puede respirar tranquila. El pase no estuvo acertado, pero ojo al perito que tuvo con verlo. Ha estado muy atento. La juega en largo hacia el otro costado. Balón en largo. Un centro que va directo. La manda bien lejos para alejar el peligro. Prefiere jugar en largo. Una gran entrada, ¡magnífica! ¡Despeja como puede! ¡Oh, si han puesto a su rival! ¡Decide mandarla hacia adelante! Vinicius Jr. ¡Qué buen juego de pies! ¡Y la juegan hacia atrás! ¡Puede buscar el disparo! ¡Se interpone y consigue alejar el peligro! ¡Modrich! ¡Modrich puede subir a... ¡Modrich puede subir a... ¡Modrich puede subir a... ¡Modrich puede subir a... ¡Qué buen juego! Arriba, Toni Kroos. Juega hacia la banda derecha. Retrasa la pelota. No le quedaba otra. Intenta despejar la pelota. De peligro con una buena intervención. Busca una buena jugada. ¡Oportunidad de gol! Siempre tiene la vista presta y la oportunidad contraria. Ha visto una goza en clara y ya está. Disparante. Y llegamos al final de la primera parte. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. ¿Ha cumplido tus expectativas esta primera parte? Pues a pesar de lo que diga el marcador, ha estado bastante claro quién ha sido superior en cuanto a la creación de ocasiones. Si los dos equipos siguen como hasta ahora después del descanso, antes o después entrará alguna, seguro. Y veremos un resultado mucho más acorde con lo que sucede en el partido. El marcador no se ha movido. Esperemos que lo haga en la segunda mitad. Y el balón vuelve a rodar. El Rangers. Para mí llevará a voz cantante. Tal vez el marcador diga otra cosa. Sí, ¿verdad? Pero si siguen jugando como no han estado haciendo estos primeros 45 minutos, yo espero de verdad que esto no tarde en cambiar. El pase es prometedor. Cámara. Meduno disparo. Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Modric. ¡Balón para azar! Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. ¡Avanza por el centro! ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión! La defensa debe replegarse. Vinicius Junior. La recibe. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. No dudó en interceptar. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Retrasa. Una lección de juego combinativo. El Madrid probablemente espera que le llevan centros del rival, viendo la fiesta que han montado en el medio. Es el típico caso de autobús. Sí, y con el problema con la defensa en masa, es que no puedes cubrir todo el campo. Es algo que puedes hacer en los últimos minutos, dejar que el adversario se estrelle contra un muro. Pero para mí, no es... Esa entrada le ha costado la falta. Una tercera amarilla para que pase el árbitro además. Ha tirado a puerta. El portero ha tenido que emplearse a fondo. Ha calculado la perfección, la altura de la pelota, aunque no por ello ha sido una parada fácil. Gran intervención. Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. Y aparece para destruir el partido. Y aparece para destruir el disparo. Y aparece para destruir el disparo. Talver. La controla Hazard. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Cámara. Cámara. arriba. El Rangers trata de buscar esa chispa. El Rangers puede conseguir un valioso empate si aguanta estos últimos instantes. Un gol en estos momentos es sinónimo de victoria segura. Esa podría haber sido su última ocasión. La dirigido de maravilla. ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnibrar el partido. Estamos en los últimos compases del partido. Tienen que darse prisa ya. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Gran pase! ¡Pero no le puso el lazo a la jugada! A eso le pensé. Vaya disparo se sacó de la manga. Perfecto. Si a este jugador le contiene ese espacio, es que te la lía seguro. ¡Se acabó! El árbitro pita el final. Las defensas magníficas. Los porteros todavía mejor. Hoy no ha sido el día de la delantera. ¿Cómo has visto el duelo, Maldini? Para un equipo grande, un empate suele tener más un sabor de derrota. Pero en este caso me parece a mí que es todo lo contrario. Es que este resultado puede superar un punto de inflexión para este equipo en cuanto a confianza y a creer en sus posibilidades. Es que les ha salido todo bien hoy. Y termina así el espectáculo. Gracias Julio, no hay tiempo para más. No, gracias a ti por invitarme. Gracias. Gracias.